Problemática la información, el uso de la información. Aquí con ustedes, ese tema, ¿cómo lo miden? ¿Ese riesgo del tema de la información? Sí, es un gran tema. Pero al final todo mundo, y más hoy en día, estamos expuestos a ese tema hasta a nivel personal. Nuestros teléfonos, nuestras redes sociales, todo está expuesto allá afuera. Entonces, bueno, nosotros desde un principio pues lo hemos basado en principios éticos, en la responsabilidad del manejo de la información y apegándonos al marco jurídico y a las mejores prácticas en manejo de seguridad y hablando en términos más ingenieriles. Entonces, por ejemplo, todo el tema de... En México existe la ley de protección de datos personales a la cual damos cumplimiento. Por ejemplo, existe la ley que regula las sociedades de información crediticia. Las sociedades de información crediticia son lo que todo mundo le llama burós de crédito. Sí, que son dos. Luego mucha gente solo conoce uno, pero son dos en México. Hay una ley que regula también todo el acceso y uso a esta información. También obviamente estamos en cumplimiento. De hecho, nosotros estamos auditados por los burós de crédito. Ah, qué bien. Sí. Entonces, bueno, son varias las normativas que cumplimos para estar en cumplimiento jurídico y también temas de ciberseguridad en cuanto a este tema. Tenemos un equipo tanto legal como de ingeniería que trabaja todos los días en estar cuidando esta parte porque es algo que tiene que ir en conjunto, la parte legal con la ingeniería y el manejo de la información. Y es algo que le invertimos más de lo que quisiéramos. Es costoso, pero se tiene que hacer y lo hacemos porque al final del día somos una empresa de información y pues es importantísimo tener el cuidado.